No es un trueno, es algo peor. Quedarse quieto sería un error. ¡Qué inmaduro eres! No, tú eres la inmadura. ¡Tú lo eres! No, tú lo eres, sé muy bien que lo eres, pero ¿qué soy yo? ¡Ah, bien, sigue! Has brotado eso. Escuche. ¡Corred! ¡Es una estampida! ¡El juego! ¡No miréis atrás!